¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay muchas cosas pero solo te voy a decir así, así, solo así Chirinchina que ya se acabó, chirinchina que ya terminó, chirinchina que ya no te quedó, chirinchina te digo hasta luego Chirinchina no 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 no, chirinchina no 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 no, chirinchina Chirinchina no quiero más, chirinchina no te voy a dar, chirinchina te voy a dar, chirinchina que si cariño me vives, Ay, miedo a la vida Es que la gente está comenzando Que el mundo amigo quiere acabar Y va que no se le olvide No me canta lo a chirrín 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 Buenos días Escucha lo que te estoy diciendo Tú sabes quién llegó No me va a imparar Ay, no me guste más que más Me ha regalado un segundo No quiero vaciar la puerta No me a mí que es más que me peca Ay, no me guste más que más Me ha regalado un segundo 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 Me ha regalado un segundo